Espérate un momento, si en este momento tú tuvieras que elegir entre que se vaya Pedro, se vaya Ronald, se vaya el Chino o te vayas tú, si tú estadía en este programa dependiera de que dijeras que se vaya tal persona, ¿a quién elegirías? Porque puede ser que esto no sea una prueba, puede ser que esto sea real, que si no eliges a una persona para que se vaya en tu lugar, te vayas tú. Yo de usted respondería. Si me pongo en, o sea, como dice Laila, aquí no soy nadie para decirle. Pero en este momento sí eres alguien, pero si me ponen a escoger entre quienes se van y si me puedo quedar, que se vayan todos y yo me quiero quedar, por mi lado. Uno solo, uno de los que están aquí parados, que tú creas que no rinden. Mira, Jorge está... Pedro lo dijo, después de hecho. Pedro lo dijo. Sí. Puede ser un punto a favor. Yo de John Alex lo pensaría y hablaría. Sí, sí, yo en realidad, de los que estamos aquí, quien creo que rinde menos es Ronald. ¡Ronald! Ronald en este momento abandona el combate. ¿Es en serio, señor Davos? John Alex regresa a su puesto. John Alex vuelve. ¡Ay, ay, ay! Así de real es el juego. ¡Ay! No lo puedo creer, Carlos. En serio, no puedo creer lo que acaba de pasar, ¿ah? Pero Ronald... Debe despedirse de su compañero Ronald. Por lo menos debe despedirse de su equipo naranja, de su DTE. No quiere. No. Dale espalda. No, no, no lo hace. Se va Ronald. Y ahí empieza a llorar. Oye, Jorge, estoy, estoy impresionado, estoy impresionado acerca de esto. Es impresionado atónico. La primera expulsión de la noche, señores. Ronald Montero expulsado directamente de combate. Así están las cosas dentro del programa. Pero, ¿sabe qué? Jessly, ¿qué está pasando? Te veo... Estás quebrada con lo que acaba de pasar. Ronald, de hecho, no es ni de tu equipo. Nos sorprende verte llorar de esa manera. ¿Crees que pudiste ser tú si Laila te escogía? No, no sé eso, sino que... Cuando yo llegué aquí siempre dije que yo no confiaba en nadie, que nunca iba a confiar en nadie. Porque en algún momento todos te van a fallar. Yo no sé si en algún momento Ronald me iba a fallar a mí, pero era una de las personas que sí confía en este programa. Y me duele a que se vaya. ¿Sabes qué? Es entendible, Carlos, ¿eh? Las cosas están así de radicales a las puertas de una final. Ojo. Y porque cuando lo necesitas siempre estuvo. Y yo no sé si... Si ahora que ya no está en el programa y no llegué a necesitar de qué mañana, porque yo paso solo acá, no sé si vaya a estar de nuevo ahí contigo. ¿Crees que fue mala la decisión de John Alex? No sé, también entiendo la posición de John Alex, pero me acuerdo que se haya ido Ronald. Pero ¿no te parece de una u otra manera paradójico que la persona a la que... John Alex quiere llorar también. ¿Puedo decir algo? ¿Hay la posibilidad que Ronald regrese y irme yo? Yo creo que es demasiado tarde, John Alex. Yo también. Yo creo que es demasiado tarde. Hay que aprender en la vida a tomarse en serio las cosas y a saber tomar decisiones, Carlos. En esta vida una decisión que tomes a lo mejor puede lastimar a otras personas, pero pienso que si quieren quedarse en el reality, es lo que tienen que aprender a hacer. Tomar una decisión. Si alguien tiene que irse, si depende de que alguien se vaya mi estadía aquí, yo creo que yo elegiría sin pensar dos veces a la persona que tenga que elegir con tal de quedarme. Chicos, esto es una competencia, es un reality, esto es un juego, pero también tenemos la vida real de cada una de las personas involucradas en todo esto. John Alex Álava. ¿Te arrepientes de haber mencionado el nombre de Ronald Montero para que se vaya del reality? Mira, realmente sí, sí, me arrepiento, me arrepiento de haberlo nombrado porque es como que se ha ido por mi curva porque yo la escogí. Entonces yo creo que en un principio me dijeron que producción era lo que iban a escoger a los eliminados y lo dije por decir. Pero le digo algo, perdón que te interrumpa John Alex. Sí, la producción dijo que hoy se iban dos expulsados directos, pero nunca se dijo cómo, cómo se iban a ir expulsados. Y de pronto lo que tú acabaste de hacer era una opción. Sí, exacto, pero ya te digo, si fue por mi culpa, quiero que regrese a su puesto y que no se vaya porque yo le dije que era el que más rendía. Por eso dije que... Entonces regresa Ronald y te vas tú. Piénsalo muy bien, piénsalo muy bien. Sí, ya lo pensé. Piénsalo en tu familia, John Alex. Es que no quiero que aquí a mañana me cojas y me vean, sí, por tu culpa se fue Ronald, entonces. Oye, no sé si te das cuenta que estás sacando a un enemigo, o sea, los sentimientos valen tanto, tanto vale para ti realmente el que tu corazón sienta que no le cortaste la cabeza a una persona más. ¿Tanto vale en ti ver las lágrimas de Yesli Bustamante? Sí, me afecta mucho, me afecta demasiado. ¿Las lágrimas de Yesli son las que te afectan? Las lágrimas de Yesli, como se fue Ronald aquí, como todos de aquí a mañana me están mirando y como todos me van a señalar. ¿Te sientes mal? Pero me siento re contra mal y de aquí a mañana comienzan en las redes sociales a estarme diciendo que sí, que por tu culpa se fue Ronald, que tú fuiste que votaste. Y no fue tu culpa realmente que se haya ido Ronald, no puede retroceder el tiempo. Se fue, tú lo señalaste. Pero te digo algo, Carlos José, Carlos José, no era el único que señalaba a Ronald como el que debía irse el programa. ¿Piensas que Ronald era el más débil o no? Sí, sí lo pensé. ¿Aún sostienes eso que Ronald es el más débil dentro del programa? Ojo, hablando, hablando, es que chicos, ustedes deben de entender algo. El programa está creado no para que se queden en una eternidad aquí. En algún momento, todo lo que hemos pasado por combate nos ha tocado salir. Yo fui en la primera temporada, hoy por hoy ya no estoy en combate. Ya no estoy jugando en combate. Y así, ¿cuántos han pasado y se han tenido que ir? Entonces, deben de sacarse ese concepto de que entran a combate y se van a quedar aquí. O el canal tiene la obligación de mantenerlos dentro del programa toda la vida. O sea, esto va a pasar. Lamentablemente, sí. Hoy la decisión fue un poco radical. De hecho, a nosotros como animadores nos deja sorprendidos. Porque ha sido radical. Pero ustedes tienen que ganarse un puesto. Ahí estamos viendo imágenes en la que Ronald todavía no entiende, no asimila, que hoy salió el programa. Ricardo, de hecho, nos sorprende que hayas ido atrás de él. No fue el DT, no fue nadie de los naranjas a despedirse. Estaba un Ricardo tratando de consolarlo. Pero de alguna u otra manera, todos nos va a tocar salir. Se va a llegar a una final y algunos ya no van a estar en la siguiente temporada. Así es. Si pudieras decirle algo a Ronald, ¿qué le dirías? Que esto no estuvo en mis manos. Yo lo dije como hubiera dicho la A y lo hubiera dicho cualquiera. Y que la verdad que me disculpe porque no fue mi intención decirte que te rindes menos y que por mi culpa te fueras del programa. Ok, te voy a decir solamente dos cosas. La primera, claro que estuvo en tus manos, tú tomaste la decisión. La segunda es que estar en combate es una cosa muy seria. Estar en combate. Las personas que están ahí paradas como Pepe, el Pollo, como Tufiño. El mismo Deidán que sintió lo que es salir de este programa. Saben lo serio que es estar aquí. A lo mejor la decisión que tú tomaste es la misma que hubiese tomado Pepe Tola o la misma que hubiese tomado Tufiño. Aquí no se trata de ser bueno o de ser malo. Se trata de que en dos meses tú podrías ser parte de un equipo que levante una copa para la alegría de cientos de miles de fanáticos allá afuera. O también, podrías haberte ido esta noche. Creo que tomaste una decisión. Y por más que a la gente le moleste lo que voy a decir, creo que tomaste la decisión correcta. Preferiste quedarte y seguir luchando a renunciar a tus sueños. Y si hay una cosa en este mundo que un combatiente hace, es nunca renunciar a sus sueños. Está bien. Tal vez fue difícil, pero era lo necesario para que tú sigas luchando. Con lágrimas en los ojos vemos a un John Alex que hoy tomó una decisión. Una decisión que sí puede ser cuestionada por muchos, pero hay que tener claro algo, Carlos José. Tenía un Chino Cruz también en esta lista. ¿Era de su equipo? Era de su equipo y no lo hizo. Decidió por alguien del equipo contrario. Porque si hubiéramos preguntado, ¿qué hubiese pasado si hubiéramos preguntado quién es el más débil de los azules? ¿De pronto haber venido? ¿De pronto haber venido? Exacto. ¿De pronto haber venido? Exacto. Pero bueno. Así de difíciles son las cosas, chicos. Y ojo. Ojo. Mi mamá siempre me dice, de las cosas se debe aprender. Y hoy les ha quedado una lección a todos ustedes. El programa se lo tienen que tomar en serio. El programa sí. Uno se divierte, uno se disfruta de lo que hace. Uno ama a ese público que noche a noche te dan palabras de aliento. Pero las cosas se toman en serio. ¿Sí? John Alex Alava hoy elimina directamente a Ronald. El orgullo del cerro le dijo adiós a combate y hoy no va más dentro del equipo naranja.